Dicen que por las noches no más se le iba en lo puro llorar Dicen que no comía, no más se le iba en lo puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú cantaba Cucurrucucú gemía Lloraba de pasión mortal Lloraba de pasión Moría Que una paloma triste hoy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Que van a saber Que van a saber De amores Cucurrucucú 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 Paloma Ya no le llores Paloma Pobrita Pobrita Pobrita